Desde la tarde del domingo comenzaron a llegar los primeros convoys del ejército mexicano con los elementos que se sumarán al patrullaje y vigilancia de la ciudad, los cuales en total serán 2100 efectivos. El domingo llegaron 260 soldados y este lunes 360 más, por lo que en total son 620 efectivos los que han arribado, los cuales serán enviados a campamentos instalados en centros comunitarios del municipio. Se explicó que se solicitaron tres espacios, sin embargo, solo se han habilitado dos centros comunitarios para alojar a los militares, los cuales se encuentran en el fraccionamiento, Riberas del Bravo en el oriente de la ciudad y en la colonia Granjas de Chapultepec en el poniente. En esta última, algunos de los vecinos consideraron positiva la presencia de los militares. Pues digo yo que está bien, nomás que hagan su trabajo más o menos bien, porque hay veces que también agarra gente que no tiene ninguna culpa y eso también a veces, pero no, sí está bien. Pues estamos un poco tranquilos, ¿verdad? Porque tenemos un poco más de vigilancia, esperamos si lleguen más refuerzos porque al parecer se necesitan. Pero no todos los vecinos de este sector de la ciudad tienen el mismo sentir ante la presencia de militares a tan solo unos metros de sus casas. Yo no sé para qué están aquí, pues de todos modos no sirven para nada, porque pues nomás para que uno diga, ah, pues toda la presencia, pero pues de todos modos no. Ahora, con la presencia de los elementos castrenses, el espacio de esparcimiento en el centro comunitario ha quedado restringido para los menores de la zona. Pero pues no pueden ni venir los niños al parque ni nada, y luego los niños quieren venir a distraerse y pues no, no, no pueden. Con imágenes de Daniel Alvarado, edición Ricardo Serrano, Gabriel Barraza, NMAS Chihuahua.